... Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Infonegocios TV, el espacio de las novedades empresarias en Tele8. Hasta hace algunos años la ropa de niños era toda muy parecida, venía muy adocenada, sin grandes particularidades. Pero el boom del diseño llegó también a la indumentaria de los más pequeños y así analiza este fenómeno la gente de Sabes Que Te Quiero, una nueva casa de ropa para niños. Plan Nuevas Redes, el presente de EPEC, el futuro de la gente. Hay un boom en la moda en general, yo creo que llega a todos los ámbitos, llega al ámbito de los adultos y también los niños que no pueden quedar afuera en el contexto familiar. La moda está en todos lados. Trabajamos con Tate Ti, que es una marca que tiene 4 años en el mercado, viene de Buenos Aires. Y Magdalena Expósito, que es una marca que ya tiene 15 años en el mercado y tiene una clientela muy fiel. Se caracteriza por ser muy fuerte en todo lo que es diseño, sobre todo en la calidad. Y Tate Ti apunta a niños de 0 a 8 años con un estilo clásico moderno. Básicamente una conjunción de dos conceptos, lo que viene a ser elegancia y confort. Elegancia traducida en lo que es rasgos clásicos, simples. Y confort no solamente en la comodidad que tiene que tener el niño cuando siente la prenda, sino también en la calidad del producto. Es decir, la materia prima con la que nosotros trabajamos. El excelente algodón, las texturas. Todo eso hace que sea una opción diferente y muy tentadora a la hora de elegir cómo vestir a nuestros niños. El agua es un recurso escaso. Cuidemos el agua. Aguas Cordobesas. Banco de Córdoba. La actitud de un grande. El comercio. Compañía de seguros. Desde 1889, la tradición de cumplir. En esta época del año, el riesgo de incendio en la provincia va en aumento. Así que si ves un incendio forestal, tenés que llamar sin perder tiempo al 0800-888-3834. Si el riesgo va en aumento, aumentamos la prevención. Es el mensaje que nos deja el plan provincial del manejo del fuego del gobierno de la provincia de Córdoba. El sábado 7 de julio será el 7 del 7 del 7 y es el día indicado para dar a conocer cuáles son las nuevas 7 maravillas del mundo. Celebrando tanto 7, InfoNegocios y Holiday Inn organizaron la noche de la gran 7. Podés saber más en nuestra página web www.infonegocios.tv. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene donde hablaremos de Capitalinas, un nuevo espacio urbano que nace en Córdoba. Eso será el lunes, que tengas un gran fin de semana. Nos despedimos. Hay equipo. Inauguramos una nueva planta en Córdoba. La provincia de las sierras y la del trabajo. Weber y Gam, con la fuerza de la unión.